Una de las cosas que en parte estoy inspirado por alguna de las cosas que se dijeron, pero lo que mencionó la compañera al final, nuevamente el tema de Santiago Guantanamo. Ustedes saben que yo, o como hubo algunas personas de acá, saben que yo conozco bastante la zona de la Patagonia, y se me hace la provincia de Chubo y la provincia de Centro de México. Desde el principio de los 60, yo vi santinismo en la zona, y los que me enseñaron a andar en la montaña, ya están muertos la mayoría, son los fundadores de Clotino Esquel, del cual soy el de Mulaicado, de uno de ellos, tiene un paso en la montaña, el padre, el que me enseñó a andar en la montaña a mí, tiene un paso en el Torrecilla, que se llama Pasos Fuentes. Bueno, yo conozco, y ahí, en la zona esa donde poco más, unos kilómetros más para el oeste, el noroeste, yo estuve pescando ahí en el río, en el río Chubo, ahí hay un lugar que se llama Piedra Parada, que es un lugar donde, en una época, Tinelli hizo hacer esta cosa en la televisión, donde se aislaba un grupo de gente que los había traído de programas de la televisión europeos, donde se aislaba una isla, bueno, él los aisló ahí al lado del río Chubo, este lugar que se llama Piedra Parada, que es una roca que tiene 200, 200, 250 metros de alto, por la dimensión de una gusana, de la televisión, y que está en medio de la planicia, y al lado, prácticamente al lado, del río Chubo. Más para el noroeste, está Kuchamen, el pueblo, ahí, y cerca de ahí hay un lugar que se llama el Saltillo, en el río, donde tienen que subir las truchas para ir al soba. Y las truchas es un pez muy, muy devorador. Por eso quería aclarar acá, o quería aclarar en otros lugares, que así como la trucha fue llevada a la Patagonia, y ahí se reprodujo, y prácticamente eliminó a los peces de la zona, entre ellos, la perca. La perca es un pez natural de la zona, las truchas no, pero las truchas es un pez que devora, yo quiero saber cómo hicieron, cómo hizo Santiago Maldonado para estar muertos durante 80 días, y no ser comido, comido por este muchacho. También quiero saber cómo hicieron para tenerlo tan fresco, este muchacho, cuando lo sacaron del agua. Que a lo mejor, a lo mejor se trabajó sobre el puti de él, y esto se puede hacer, que hay especialistas en hacerlo, especialmente la gente que trabaja con los muertos. Entonces, y yo quiero también decir que los que estamos de este lado, de la recha, creemos en la bondad, creemos en la naturaleza buena del hombre, y los que están del otro lado nos están demostrando que hay una naturaleza que es mala y que nosotros tenemos que, para pensar bien, primero tenemos que pensar mal. Bueno, en función de esto, para pensar bien, primero tenemos que pensar mal. si no ocurrieron algunas cosas. El tema, nuevamente vuelvo al tema que ya he trabajado, o he hablado, en las reuniones anteriores, es el tema de la memoria. El tema de la memoria, recién estaba hablando aquí, antes de comenzar, en la reunión con un amigo, colega, médico, que él también estuvo en la Unión Soviética hace poco, ayer casualmente hablé con un colega y amigo que estuvo dos meses en Rusia, un mes estudiando ruso, pecado desde acá, por el Instituto Puskin, en el Instituto Puskin de Moscú, y planteaba lo mismo que me planteaba este amigo, este colega, mi compañero, ha desaparecido la memoria. Especialmente los jóvenes no saben lo que fue la Unión Soviética, no tienen la más leve idea. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace para hacer desaparecer una memoria y reemplazarla por otra? El problema que se está planteando en este momento es que le enseñan, que le enseñan los alumnos del político primario y secundario de esos 60 años de historia que han fortruido. porque el tema es la fortrucción de la memoria y cómo se implanta una nueva memoria. Entonces, yo hace exactamente dos años estuve viajando por Bolivia. Anduve recorriendo Bolivia por algunas cosas que en algún otro momento la fui apelata, que tiene que ver con el Che Guevara. Pero la cuestión es que me sorprendió que en el sur de Bolivia había muchos monumentos, muchas calles, muchas placas dedicadas a Belgrano, a Castelli, a Montiabolo, especialmente a Diego Montiabolo. Ellos tres, junto con Moreno y con Freix, parece que fueron el intento de la surda en la Revolución de Mayo. Freix y Belgrano eran los que decidían quiénes entraban y quiénes no en el 25 de Mayo para garantizar la mayoría. Eran malos, no creían en la bondad del hombre, no creían en la naturaleza buena. Tuvieron que actuar mal para ganar la asamblea del 25. Actuar mal de acuerdo a nuestros carnes. Entonces, estas cosas, a mí me parece que las tenemos que pensar, quizás que discutir. Y el tema de la memoria, porque ¿cómo se hace para reemplazar una memoria por otra? ¿Cómo se hace para que desaparezca una memoria? Aquí nos desaparecieron parte de la memoria de nuestra historia. Montiabolo es una calle perdida y el Parque Patricio. Mientras tanto, en las pueblas y ciudades de lo que se conoce como el Alto Perú, Montiabudo, tiene nombres, tiene calles, tiene monumentos, tiene placas, desapareció de la memoria el zurdo Montiabudo. Era un zurdo para nosotros en esta época y en esa época sería un súper zurdo. ¿Qué pasa con la implantación de la memoria? ¿Y qué pasaría si nos implantan un cil como se está planteando? Implantar un cil cuando se nace para que desaparezca la memoria, para que haya una nueva inteligencia artificial. Esa es una cosa que es lo que alguien que me antecedió habló de lo que planteó Horacio en algún momento como crisis civilizatoria, a lo mejor es lo que también tenemos que levantarnos a pensar. Pensar el primero en la maldad. Yo no creo que el bien sea el que triunfe, esa es una creencia mía personal y yo creo que así como van las cosas, la civilización y el hombre se van a la mía, no, disculpen la expresión. y esto me ha hecho y esta gente me está haciendo pensar y esto es algo que quería ¿se apagó la luz? Esto es algo que quería decir. Esta gente nos está haciendo pensar que la cosa viene muy mal. Ayer tuve la fantasía o la idea de que estábamos transitando algo parecido a los años 74 y 75. Estábamos transitando como yo pero desde esa época que me la vi venir. Me la vi venir y tomé ciertos recaudos que me salvaron la vida. A pesar de que me dieron por muerto inclusive la expresión de psicólogo sacó una lista de esas personas que querían saber de ella porque no sabían nada y en el cual había varios compañeros psicólogos que estaban desaparecidos y en el cual estaba yo y yo estaba en Buenos Aires no estaba desaparecido lo que pasa es que me había escondido de todos los lugares y mucha gente me dio por desaparecido. Más de uno se desmayó muy conocida más de uno se desmayó cuando me vio vivo. Uno de ellos un amigo querido del alma que cuando me recontró en el barco a paz estaba aquí que fue él y él me ve y se desmaya y yo ya tenía preparado el dicho todavía cantamos todavía bien y la fantasía que tuve ayer es que nos estaban pidiendo hacer volver a esa época nos quieren apichonar nos quieren anular esta fantasía la tuve ayer cuando me pasaron la quema de uno de los autos frente a la casa del doctor Zavarón dije yo pensé estas cosas parecidas yo las vi nos quieren hacer volver nos quieren asustar nos quieren degradar en nuestro pensamiento de estas cosas creo que tenemos que estar prevenidos y también tenemos que estar prevenidos en creer que somos buenos y creemos que somos buenos nos vamos a ir mal y gracias